Saúl Canelo Álvarez se asomó al país de Arabia Saudita porque su próxima pelea estuvo a nada de celebrarse en Medio Oriente, al tomar en cuenta la oferta de medirse contra el campeón de peso crucero, Bado Jack, propio a confirmar que la supuesta contienda en septiembre no se llevará a cabo. No pelearé con Canelo en la siguiente pelea. Ellos dijeron que la diferencia de peso es demasiada, querían pelear conmigo 20 libras por debajo del límite de peso crucero por el título, más una cláusula de rehidratación, informó el pugilista sueco. Además, Bado Jack le dio un consejo a Saúl Canelo Álvarez en su misma publicación de Twitter. Canelo, démosle a la afición lo que quiere ver y pelee contra David Benavides. Cabe señalar que el boxeador estadounidense con ascendencia mexicana y ecuatoriana, Benavides, está enojado porque el campeón indiscutido de los pesos supermedianos no toma en consideración su propuesta para subir a la arena, tanto que le dejó una sencilla pregunta en sus historias de Instagram. ¿Por qué me tienes miedo? Le lanzó David Benavides a Saúl Álvarez que se aferra en buscar al pugil de Rusia, Dmitry Bivol, para armar ese pleito de revancha dentro de las 175 libras, tal como sucedió en la primera confrontación que ganó el europeo por decisión unánime. Mi objetivo es la revancha con Dmitry Bivol, pero veremos cómo se comporta y estamos uno volteando, pero se complican las negociaciones y hay muchas peleas interesantes y queremos la más importante para la afición, señaló el tapatío. Sin embargo, el manager de Bivol, Bedín Karnilev, aseguró que es casi imposible que esa pelea se pueda celebrar este año por las condiciones que impone él, Canelo, Álvarez. Ellos no quieren la revancha. Ellos saben que perdieron muy feo en la primera pelea y que tienen menos posibilidades de ganar en la segunda. Cuando escuchaste de un peleador que después de perder pidiera la revancha en los mismos términos, declaró a ESPN NACAD.